El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Mateo. Varias veces hemos dicho en el Adviento que hay tres figuras que son nuestros guías, nuestros maestros durante el Adviento. El profeta Isaías que lo hemos oído con mucha frecuencia. También la primera lectura de hoy fue tomada de Isaías. Esa es la primera figura. La segunda es Juan, Juan el Bautista, que es el precursor, el precursor del Mesías. Y la tercera figura es María Santísima, la Madre del Señor. Indudablemente ella, la Virgen embarazada, la Virgen de la Espera y la Esperanza, es una señal muy luminosa en nuestro Adviento. Esos son nuestros tres grandes guías, Isaías, Juan y la Virgen María. El texto de hoy del capítulo 11 de San Mateo, nos invita a mirar a Juan. Y creo que sobre todo una expresión que utiliza Cristo, amerita una explicación. La gente estaba esperando que volviera el profeta Elías. Sabemos que el final de la vida de Elías fue algo bastante extraño, único. No se habla exactamente de la muerte de Elías. Lo que nos dice el texto del Antiguo Testamento, es que este gran profeta fue arrebatado por un carro de fuego. Cualquier cosa que eso signifique, invita a pensar que el mismo profeta tal vez podría volver. Y la gente estaba esperando el retorno de Elías. Estaba esperando que este gran profeta que un día se había ido, volviera. Pues bien, dice nuestro Señor Jesucristo, que Juan Bautista es Elías. Claramente lo dice como una metáfora. Hay gente abusiva del lenguaje, que utiliza esta comparación entre Elías y Juan Bautista, para justificar algo tan absurdo y tan lejano a nuestra fe, como es la reencarnación. Diciendo, sí, la Biblia apoya la reencarnación, porque ya ves que Juan era el mismo Elías. No. El retorno que la gente estaba esperando no era el retorno de un bebé. El retorno que ellos estaban esperando era el retorno del carro de fuego. Y básicamente lo que les dice Cristo es, dejen de esperar el carro de fuego y entiendan que un profeta igual o mayor que Elías ya estuvo y está en medio de ustedes. Entonces, nuestra verdadera atención no debe estar en fantasías o en mitologías como la reencarnación, sino más bien en la comparación entre estas dos grandes figuras. Y la pregunta que resulta realmente útil es, ¿en qué se parecen? Para así también entender que debemos aprender nosotros. Lo primero en lo que se parecen es en una radical apuesta por Dios. Elías vivió en un tiempo sumamente complejo. Un tiempo donde de arriba abajo el pueblo de Dios, por lo menos en el Reino del Norte, porque acuérdate que hubo un gran periodo en el que estuvieron divididos, Reino del Norte, Reino del Sur. Elías tuvo que predicar en el Reino del Norte, que era lo más corrompido. Estaba en aquella época un rey que era un títere de su esposa, la cual era literalmente bruja, adoradora de dioses paganos. Esa mujer se llamaba Jezabel y ese rey se llamaba Ahab. En esa época tan difícil vivió Elías. Y en esa magnitud de corrupción, su palabra permaneció fresca y cristalina, como el más puro de los arroyos del Hermón. Ese es Elías, el profeta que permanece fiel a Dios en tiempos de gravísima corrupción. Y eso lo encontramos en Juan. En segundo lugar, la gran referencia para Elías es la alianza. En lo más duro de la persecución contra él, Elías va hasta el monte mismo de la alianza, hasta el Oreb. Y allá, como bebiendo de las fuentes mismas del amor de Dios por su pueblo, toma fuerzas para un mensaje renovado. Un mensaje que cambiará para siempre la historia del pueblo de Dios. Lo mismo podemos decir de Juan. Juan invita a la gente a que se convierta para que reconozca que ha sido rebelde a la alianza y que le ha dado la espalda al Dios de la alianza. Pero sobre todo, Juan predica para que sepamos que se anuncia esa nueva alianza de la que hablaron profetas como Jeremías. Por último, nos damos cuenta que Elías, para apostar por Dios y para apostar por la alianza, tiene que poner su confianza radicalmente en el Señor. La palabra confianza es bien importante en la vida de Elías. y es muy importante en la vida de Juan. Juan confía solamente en Dios. No busca otra luz, no tiene otro gozo, no sabe de otro camino. que el gran testimonio de Juan nos ayude en este tiempo de nuestro Adviento para recibir con el corazón dispuesto al Rey que se acerca, Jesús el Señor. Señor.